y les voy a decir que no pude subir el vídeo todos estos días porque estaba enfermo ya muchos lo sabían me dolía la voz podía hablar pero no me no podía hacer vídeos porque me esfuerzo demasiado me esforzaba la voz y después de ratito me empezaba a doler bastante así que no puede ser vídeos por eso pero no vamos a hablar de esta mochila que está aquí chicos y chicas pues como pueden ver chicos esta mochila no está en la tienda le dan y nos manda la mochila dorada como no está en la tienda chicos y chicas aquí podemos ver la otra nos manda a la misma mochila que es la misma esta sería la dorada no es la violeta y dirán cómo sabes que no es la violeta ahora les voy a explicar ya mismo les explico el final del vídeo espera y como en el catálogo no está esa mochila violeta sólo está la dorada y ahora me dirán porque crees que esa es la dorada y no la violeta está esto que dice débil es ellas que sería ojos pero ellos en la mochila sólo está dorada se ve negra pero en la dorada ahora les voy a explicar por qué es la dorada bueno chicos antes de seguirlo voy a invitar a que me siguen todas mis redes sociales principalmente estuviera vayan a twitter que me llamó los crimen vaya a seguirme en twitter porque allá chicos voy a estar bastante activo y bueno chicos y chicas ahora sí saludo a leo gamel 123 y ahora sí chicos si le damos a comprar nos manda la dorada le dimos a la violeta y limón a comprar nos mandó la dorada y si le damos la dorada también nos manda la dorada que como en no existe la violeta en la tienda eso la dorada está esta violeta no existe en la tienda chicos y chicas así que puede ser un intent gratis secreto puede que sí puede que no pero bueno ahora si estáis que este vídeo espero que les gustó bye 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 me fui y antes de terminar con el vídeo quiero mandarles saludos a tania moreno y a anny así que saludos a estos dos suscriptores y si quieren un saludo comenten en los comentarios así que bye 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 me fui y y y y